el hombre que lo que mi gente bienvenido a su canal historia urbana su canal de música urbana y entretenimiento del kilo y sin corte lo último lo que está pasando en el bajo mundo aquí tú lo va a ver así que suscríbete y activa la campanita es mentira es mentira señores químico ultra mega invocó al papá de la lápiz consciente sí señores el químico ultra mega subió esta pequeña publicación en donde dice un nuevo tema que tiene como consecreto un dembow y lápiz consciente les responde llévame de bola en ese tema a lo cual químico ultra mega les responde nada más falta tu verso y fuego con todo este tema se trata nada más de nada menos como de una quiquiña porque químico ultra mega dice dígame qué es lo que quieren que haga y yo lo desaparezco de una vez o sea que químico está como en chime con alguien no se sabe si usted conoce si usted sabe a su entender a quién es que le están atirando a quién es que le están tirando este rafagazo déjalo en la caja de los comentarios comenta lo que yo quiero saber yo quiero enterarme también ustedes no me entran aquí vaina pero comenten también que lo que a para quién es el rafagazo de químico ultra mega a quién van a matar químico ultra mega lápiz consciente y secreto tengo este tema en este dembow cuánto le vamos a dar ese tema del 1 al 10 dale comenten los nuevos talentos les recuerdo que si tú eres nuevo talento quiere hacer tu vídeo h un film 809 319 8365 el futuro de los vídeos vídeos 4k entrevista bailarina detrás de cámara promoción diseño de canales te subimos tu música a las redes digitales si no tienes la música también te la grabamos y creo que tú quieres sabemos que tú estás roto pero trae ese chelito que tú tienes ahí que nosotros lo cogemos h un film el futuro de los vídeos señores ya ustedes saben esto lo que viene químico ultra mega lápiz consciente secreto el famoso biberón para que te claro hay biberón hay un biberón ya nuevo un biberonazo que viene ahí cuánto le vamos a dar este tema comentó en la caja los comentarios y ustedes saben arrebato urbano el canal que está apoyando los nuevos talentos mándame tu vídeo por instagram para apoyarte totalmente gratis en arrebato urbano es el canal que está apoyando los nuevos talentos ya ustedes saben del kilo y sin cortes los últimos del bajo mundo a nivel de noticias músico urbano hasta aquí es mentira es mentira suscríbete dale dale comenta le habla daniel g esto es historia urbana hasta la próxima te siento en parado el hombre y y ¡Gracias!